Hola Mami Hola Ma Hola Ma, ¿cómo estás? Hola Ma Hola Ma, te quiero mucho, feliz día Bueno, te grabo este video básicamente para decirte gracias Bueno Madre, feliz día te quiero mucho, te extraño mucho Vos me enseñaste un montón de cosas por ejemplo, amar las películas de Woody Allen o escuchar a los Beatles Seguimos acá tocando con la banda Te convertiste en nuestra ídolo Bueno, está bien, entiendo tus 100 llamadas perdidas La pasamos re bien Me encanta jugar con vos al Candy Crush Me parece muy admirable Y bueno, espero verte pronto, te mando un muy feliz día Feliz día Mami, te quiero mucho, te mando un beso más Feliz día Mami, te quiero mucho, sos la más linda No, te quiero mucho Mami, feliz día Feliz día Mami Te quiero Mami, feliz día Bueno Mami, feliz día Te quiero Mami, un beso Eh, feliz día Mami, feliz día Te quiero mucho ¡Gracias por ver!